Ay, está roto, está grande, está mal el mundo Mira, 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 un poco Mira, 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 mira Si no vas a tomar camino Venga, 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 venga Está roto Ay, está roto Está roto Ay, está roto No pasa de mi país No, no piden de lo de poco No pasa de mi país No, no piden de lo de poco No, no hay de voz a en azo No, no piden de lo de poco Ay, está roto Ay, está roto Ay, está roto ¡Hasta los dos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!